hace cinco años cuando desplegaba una aplicación a producción esto era sinónimo de estrés ansiedad presión tanto mental y física un agotamiento por el hecho de perder tantas horas en un proceso arcaico y repetitivo que simplemente lo estaba haciendo de una manera errónea es por eso que en este vídeo te voy a mostrar cuál es la estrategia que yo llevo aplicando en los más recientes años tanto en proyectos de código abierto como en proyectos a nivel profesional vamos a estar haciendo todo esto con recursos totalmente gratuitos vamos a estar utilizando github github action docker y nos vamos a conectar a un servidor bps que tiene ubuntu a través de la conexión ssh porque vamos a llevar un proyecto a producción con un proceso totalmente automatizado para la facilidad de todos aquí abajo una línea de tiempo va a estar las marcas exactamente de cada uno de los pasos para que tú puedas ir y repetir este paso porque esto es un tutorial desde cero ok muy bien estamos ya en la pc lo primero que necesito por supuesto el proyecto el código fuente en el que tú vas a trabajar yo voy a estar trabajando en este proyecto que es mi voz de whatsapp el cual vende pues mis cursos capacitaciones y workshop de manera automática utilizando inteligencia artificial en términos generales es un proyecto que estamos utilizando type script entonces que se necesita en un proyecto type script yo necesito hacer un build una etapa de compilado para llevar todo este type script a un código javascript en este caso también quiero aclarar que estoy utilizando pnpm como gestor de paquetes de no porque porque gestiona mejor lo que es el espacio en el disco las dependencias y esto cuando estamos trabajando con docker siempre queremos que nuestras imágenes sean lo más livianas posibles además que mucho más rápido el momento de instalar entonces yo tengo que ejecutar un paso que es el pnpm rom bill para que para que se genere pues un una distribución mi escrita mimificado que es básicamente todo esto todo esto es mi escrita mimificado es el que yo tengo que luego ejecutar en producción eso es todo lo que nosotros vamos a hacer porque te estoy explicando esto pues para que tengas en cuenta qué cosas necesita mi proyecto y que seguramente si tú estás trabajando en un nex en un react en un angular seguramente vas a necesitar hacer un paso previo de compilación ahora vamos a pasar a la parte del docker en tu proyecto deberías de tener un archivo docker file básicamente al docker file son todas las instrucciones que necesita la imagen para que tu proyecto pueda ejecutarse de una manera satisfactoria en este caso mi archivo del docker file es un archivo que está compuesto por dos etapas es básicamente una imagen multi etapas leifer que es una imagen multi etapas pues básicamente es un proceso una imagen de docker que necesita ejecutar ciertos pasos o una etapa previa antes de poder ejecutar la etapa secundaria es básicamente eso y si tú los puedes visualizar de una manera mucho más fácil cuando consigue la cantidad de veces la palabra front en este punto vemos que existen dos veces front eso quiere decir que es una imagen de docker con dos etapas la etapa número uno que estamos utilizando o estamos partiendo de lo que es la imagen 18 de alpine de note a la cual yo le he colocado el alias de builder esta es básicamente la etapa de la construcción porque como ya te mostré mi proyecto necesita ejecutar un en bien rom build construir llevar todo el código a type script a javascript entonces desde la línea 1 hasta la línea 26 en la etapa que se encarga únicamente de construir estoy utilizando bien bien por gestión de espacio porque en docker se necesita que la imagen sea lo más liviana posible y luego en la línea 39 estoy entrando a lo que es la etapa de producción aquí en este punto yo ya no necesito construir mi imagen porque me estoy aprovechando de la etapa previa para que el resultado de la segunda etapa sea el resultado final sea el resultado más liviano en este punto lo que yo estoy diciéndoles ok instalo las dependencias pero en la línea 54 específicamente estoy copiando el resultado de la compilación que como ya hemos visto queda guardado en la carpeta app distribución lo estoy copiando y de igual manera estoy copiando otros dos archivos el paquete jason y unos axis estáticos que son unas imágenes y como penúltimo paso estamos instalando las dependencias pero solamente la de producción y luego simplemente ejecutamos el en bienestar el paso número 3 o el que sigue es básicamente tener tu proyecto ya listo en github debe de subirlo debes de conectarlo debes de hacer un commit y hacer un push en este punto quiero que veas que hay una carpeta que se llama git hot workflows esta carpeta de workflows de github es básicamente la carpeta que vemos aquí porque le coloque este nombre porque debe de tener ese nombre literalmente debe estar escrito así así que tú debes de colocarle exactamente el mismo nombre punto github te creas un directorio que se llame así luego dentro de este directorio creas otro directorio que se llame workflows o flujo de trabajo y dentro de este último directorio te creas un fichero que se llame publish punto y ml básicamente es nuestra acción cuáles son todas esas bases la distribución la magia lo que nos va a quitar las horas y el estrés lo primero le dan le damos un nombre a esta etapa no a este action básicamente es la de publicar luego tenemos en la línea 3 un on este on es básicamente un escuchador es un listener para saber cuándo va a ejecutarse todo esto se va a ejecutar cuando se haga un push y cuando se haga un pull request oye la diferencia yo tengo también una rama que se llama de de tengo una rama que se llama production production así de sencillo le vas colocando las ramas y además también se va a ejecutar cuando se haga un pull request cuando se haga una solicitud de insertar unos cambios en la rama master si tú no quieres esto lo puedes quitar cuando se van a ejecutar estos pasos o los trabajos cuáles trabajos los que vienen en la línea 9 porque en la línea 9 tenemos dos trabajos crear la imagen de docker y desplegar la crear la imagen de docker creo que es sumamente explícito es crear la imagen de docker este es el paso que nos va a crear basado en este docker file pues todo nuestro proyecto en este punto nosotros estamos ejecutando esto en una imagen de ubuntu le estamos tenemos una serie de pasos en este caso estamos utilizando el action de check out y luego estamos aquí utilizando un paso que es el login to git hot container register porque porque vamos a estar utilizando el container register básicamente existe una cosa que se llama docker hot es como un hit hot pero para subir tus imágenes de docker pero muchas veces nosotros no queremos subir las imágenes de docker en docker hot queremos tenerlas en nuestro guito en este caso guito tiene su propio sistema de registro de imágenes esto lo podemos ver aquí si te vas a un perfil pues puedes ver aquí la sección de package y por supuesto que si son públicas las puede ver en mi caso tengo diferentes imágenes pero son privadas entonces este paso volviendo aquí para no desviarme mucho el paso de la línea número 16 lo que hace es lo guiar te iniciar sesión en este sistema hay dos variables aquí tenemos el username gith hot punto actor este lo colocas tal cual escríbelo así porque esto es una variable del sistema pero luego tenemos un password este password está agarrando un token city este token city si lo debe de crear tú le puedes colocar el token que el nombre aquí que tú quieras el token de deploy si tú quieres lo puedes llamar así lo que sí tienes que tener en cuenta es que vas a tener que crear un token para crear un token te vas a ir a tus ajustes aquí abajo lo tapó ahí 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 dice ajustes te vas ahí le das clic y luego dentro de ajuste vas a hacer scroll y te vas a ir aquí donde dice developer settings le das clic en esto y luego en este punto vas a ir donde dice personal access token puedes puedes probar en la versión beta de los tokens más finamente granulados o ve por el clásico que yo utilizo el clásico así entonces crear un nuevo token le vas a dar el permiso del workflow y describir los paquetes se te activan estos le colocas aquí pues un tiempo de expiración yo le he colocado los míos que no expiren para que no se me olvide pero bueno esto porque es un proyecto que yo controlo si tú controla varios proyectos mejor colocar inspiración y luego aquí arriba le colocas un nombre yo le voy a colocar aquí example toque cuando le haces esto tú le vas a dar aquí en generar toque cuando genera los toques te da un magnífico y simoto que vemos aquí entonces te creas este toque una vez que te creas ese toque vas a ir a ajustes vas a bajar a donde dice secretos y variables vas a ir donde dice actions y en actions vas a crear una nueva variable con ese toque y el nombre de la variable que tú le exigna es donde pues por supuesto que el nombre que tú le exigna es aquí si esto se llama pepe pues tú tienes que agarrar este pepe y esto se tiene que llamar pepe ahora siguiendo los pasos aquí en la línea número 23 porque fíjate que este paso que tenemos aquí es simplemente el hecho de lo guiarme en el registro de docker ahora en la línea 23 vamos a construir hoy aquí lo va a cambiar el nombre bueno vamos a construir y más construimos la imagen y luego ejecutamos un código este código si tú has trabajado con docker fíjate que es muy muy similar es un doctor bill es construir la imagen sólo que le estamos colocando está este nombre con esta con este source con esta fuente estás construyendo la imagen y estás publicando la imagen que debe de hacer pues por supuesto asegúrate de que aquí donde dice ghcr punto yo debes de colocar el username de tu proyecto o sea donde tienes el proyecto desplegado en tu github y el nombre del proyecto por eso le he colocado leifer mendes bot guión vendedor guión v2 leites luego de que construyo la imagen porque esta línea que tenemos aquí la línea 25 lo único que hace es construir la imagen luego en la línea 26 subo la imagen es hacer un push cuando se hace este push pues básicamente esa imagen se está cargando o se está actualizando en el registro de los paquetes aquí este paso que viene aquí es importantísimo porque se tienen que ejecutar en orden primero se tiene que crear la imagen obvio para luego desplegarla pero cómo hacemos para que el desplegar espere a que se construya la imagen línea 29 importante clave la línea 29 dice necesita que esté este servicio que si yo le coloco aquí crear el servicio de pepe pues debería llamarse aquí crear el servicio de pepe básicamente le está diciendo para que este paso se ejecuta se necesita primero que se finalice exitosamente el paso del nombre crear la imagen de docker que se va a ejecutar sobre un ubuntu que luego yo estoy utilizando aquí ssh paz para conectarme a un servidor bps de ubuntu de una manera pues como consola entonces en este punto estoy instalando el ssh paz luego estoy iniciando sesión en ese servidor estoy utilizando a w s y yo no uso contraseña sino un archivo punto pen también se puede lo tengo por ahí escribe en los comentarios uso ssh con aquí básicamente esto es otra variable de entorno que he creado pero básicamente aquí va a ir el típico usuario y la ip no la ip donde tú estás conectándote al servidor dentro de este out server lo que hago es que copie todo eso allá no el rudo el admin arroba el número de la ip básicamente yo me estoy conectando a este servidor que está aquí yo estoy dentro de este servidor y este servidor es un servidor que tengo aquí de prueba entonces básicamente él inicia sesión esto que está haciendo en este punto en la línea 37 es iniciar sesión aparece aquí luego yo estoy ejecutando este comando que básicamente me lo copio y lo pego aquí esto lo que hace porque yo sé que internamente se llama así luego fíjense que yo estoy haciendo aquí un docker login obviamente nuestros servidores ya tiene que tener instalado docker porque bueno va a ejecutar docker creo que este paso es obvio pero lo digo no el servidor tiene que tener docker entonces yo hago un docker login y me estoy iniciando sesión en el servicio de ghcr que es el register de paquetes de docker pero en github y luego aquí le estoy pasando un toque en cuanto que después el mismo toque que creaste ese toque que colocaste aquí en él también lo puedes utilizar aquí abajo no porque ese es el toque que tiene los permisos para poder leer o construir imágenes y luego hago el docker login luego hacer el docker login pues básicamente este no lo voy a ejecutar porque tengo que colocar la clave pero luego de que ya lo lo haces porque yo ya lo hice manualmente puedes hacer el docker pool y básicamente esto lo que está haciendo es descargando la imagen desde el registro de imágenes de github en este caso me dice que mi imagen está actualizada porque ya lo he hecho previamente mi container que está ejecutándose borrosa container y luego ejecutó un container con la imagen y aquí pues le voy pasando la serie de parámetros que tú requieras para tu contenedor nosotros vamos ahora en este momento que lo voy a hacer además lo voy a hacer y lo voy a ir explicando tengo un cambio imagínate que aquí sello muchos cambios yo le voy a colocar aquí un cómic entonces vamos a colocarle aquí un cómic podemos utilizar un convencional com y si tú quieres para que se vea un poquito más profesional y le voy a decir aquí por han seguido la mejor la mejora del despliegue y la integración continua lanzamos esto esto se va a lanzar directamente origin master lo podemos hacer por consola si quieres pero bueno yo lo hago por aquí porque me parece bonito esta parte observamos que dice aquí que se ha actualizado nada ahora mismo se actualizó este proyecto y vemos un puntito amarillo ese puntito amarillo significa que hay unos actions que si tú le das clic en actions vemos aquí que hay unas cosas que se están ejecutando si damos clic a esto podemos ver básicamente aquí nuestro archivo public.html con los dos trabajos el trabajo de crear la imagen que si tú le das clic puedes entrar y ver detalladamente que ya ha pasado el login está construyendo la imagen de si yo regreso atrás quiero que te fijes que existe una línea aquí que conecta diferentes pasos está este paso con el deploy observamos que el deploy aún no ha comenzado porque porque es muy importante que primero se construya la imagen porque el deploy depende de la nueva imagen que se va a construir esperamos que se construye esta imagen sigue este paso ya se está publicando la esta nueva imagen en el registro en el registro de GitHub se está subiendo la imagen volvemos atrás porque en cualquier momento va a comenzar la etapa del deploy así que actualizamos esperamos que esto se actualice eso no suele tardar mucho vemos que la imagen vemos que el paso de crear la imagen ha finalizado correctamente si yo voy ahora al deploy vemos que ya se instaló el ssh pass esto es sumamente rápido ya inició sesión dentro del servidor ya todos estos pasos los quiso ya incluso está descargando la imagen ya se descarga la nueva imagen ya está reiniciando el contenedor ya pues básicamente el trabajo estaba finalizado y observamos que los dos vamos a actualizar aquí vemos que los dos pasos se han ejecutado correctamente esto que estamos viendo aquí esta interacción con el bot de whatsapp es exactamente lo que acabamos de desplegar con docker o sea he hecho una modificación en mi proyecto en mi bot de whatsapp cuando he hecho el git push todo se ha automatizado todo se ha actualizado ha entrado el servidor este vídeo que te enseño sobre docker para que vayas y le saques provecho a todas estas capas gratuitas que nos ofrecen las herramientas que tenemos hoy en día te espero en un próximo vídeo hasta la próxima